Hola, bienvenido a la clase. Hoy vamos a ver quiénes intervienen en lo que sería el impuesto al valor agregado. En el impuesto al valor agregado intervienen dos sujetos. Un sujeto que se llama sujeto activo y otro sujeto que se llama sujeto pasivo. El sujeto activo va a ser el ente recaudador de los tributos o impuestos en el país determinado. Este ente recaudador se llama fisco, se llama hacienda y es activo porque es el que se encarga de recaudar los tributos o los impuestos para después que exista lo que se llama efecto redistributivo del estado. Se supone que lo que sería la recaudación fiscal en cualquier país del mundo después posteriormente va a ser utilizada para el bien común del estado. ¿Quién es sujeto pasivo para el impuesto al valor agregado? Sujeto pasivo será. El sujeto pasivo son los sujetos obligados, también llamados contribuyentes o sujetos pasivos para el impuesto. Los serían en el caso de impuesto al valor agregado los importadores de bienes muebles o mercancías y servicios, los productores, los industriales, los fabricantes, los ensambladores, los embotelladores y quienes realicen actividades de transformación de bienes. Normalmente el sujeto pasivo coincide con el contribuyente. ¿Quién soporta la carga del tributo? Hay ocasiones en que ambos no coinciden. En el caso del IVA, donde el obligado a liquidar o pagar el impuesto es el empresario, aunque el contribuyente que soporta la carga tributaria es el consumidor final. El sujeto pasivo es aquel sobre el cual recae la obligación de tributar o sobre el cual causa, dependiendo de lo que es hecho imponible, causa el tributo o el impuesto. Existen varios tipos de contribuyentes en lo que se llama pasivo, dependiendo del país. Lo más común, por ejemplo, te puedo decir que en Venezuela los contribuyentes o sujetos pasivos reciben varios tipos de nombres de acuerdo a las características. Está lo que sería el contribuyente ordinario, que es aquel contribuyente que realiza el hecho imponible. Y este hecho imponible es aquel que da origen a determinado tributo. En el caso de lo que sería el impuesto al valor agregado, el contribuyente ordinario es aquel que lleva a cabo una serie de actividades como, por ejemplo, la producción o venta de bienes muebles o, por ejemplo, la prestación de un servicio que está tipificado en la ley que va a causar ese impuesto al valor agregado al prestar ese servicio o al vender determinado bien. Por otro lado, se encuentra el contribuyente formal. Esto, ojo, esto es por ejemplo en Venezuela, no en todos los países existen estos tres tipos de contribuyentes o sujetos pasivos. Estaría nada más el sujeto pasivo contribuyente ordinario, que es aquel que causa la operación o el hecho imponible de IVA. El contribuyente formal, por el número de riqueza o de ingresos que tiene en el año, aunque realice un hecho que se considera imponible, no le corresponde pagar impuesto, no le corresponde causar ese impuesto al valor agregado. Y por otro lado, se encuentran los contribuyentes especiales. Esos contribuyentes especiales son aquellos que en las operaciones de compra o cuando percibe un servicio, debe retener un porcentaje del impuesto al valor agregado que le factura el proveedor. Y este agente funge como agente de retención por unas características especiales que le queda el estado o que tipifica el estado o el ejecutivo nacional. Este contribuyente especial tiene que cumplir con una serie de obligaciones fiscales que son distintas a las que cumple cualquier sujeto pasivo contribuyente ordinario.